De esos 14.137 vehículos, la cantidad de 12.253 ya han sido plateados, que tienen físicamente en sus manos las placas y lógicamente en los vehículos, y 1.884 están en trámite de platear. Esto quiere decir que en unos días más tendremos un parque vehicular adicional que viene a ser de 14.137 vehículos adicionales, a los que ya se habían nacionalizado por conducto de un amparo, que son del orden de 11.500 vehículos, que nos da un total aproximado de 25.637 vehículos que entraron a la ciudad en forma integral y que actualmente ya se encuentran legalmente transitando por nuestra ciudad. Esto, repito, lo consideramos como un éxito para la comunidad juarense porque la mesa de seguridad encabezada por los ciudadanos preocupados por la seguridad de nuestra ciudad, han insistido en que los vehículos deben de ser debidamente identificados porque recordamos que la mayor parte de los delitos que se cometen, tanto de extorsión, secuestro u homicidio, se realizan en vehículos sin identificar. Gracias. Gracias. Gracias.